Bienvenido a Mario Super Sport, Super Star, gente, el nombre es algo complicado, siempre me cuesta mencionarlo Vamos a iniciar rápidamente, ya saben que este juego yo lo traje, no tengo capturadora porque no se ve muy bien Hice el otro día, hace ya unas semanas, una prueba que si llegaba a una meta de like íbamos a subir el juego Y bueno, no lo juego, un campeonato entero, la verdad es que le gustó a la gente Y quizás se van a ver un poquito los reflejos, gente, pero no pasa nada La idea es hacer el campeonato, el torneo rápidamente Vamos a ir, y que gané este torneo, lo he ganado Y este vamos a jugar, ahora es el último, la dificultad Como que sube un poquito, así que quizás también me vea muy cerca de la cámara Porque es la única forma de yo poder grabar bien Bien, vamos a ir con, 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 con Didi Didi la última vez no fue bien, la misma combinación de la última vez Didi, Yoshi, los Eto'i y Manotas Manotas que si apodamos a nuestro arquero Vamos a ir, no, 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 acá no se puede, creo, quiero No, 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 creo que no se puede cambiar el tiempo Porque uno se demora demasiado, no demasiado Quizás voy así a hacer unos cortes Ojalá llegara a la final, gente Porque de repente a veces cuesta un montón También voy a estar mirando mucho para abajo Porque tengo que mirar así Ahí está, tengo la Nintendo, gente Así que vamos a ver, vamos a ver qué tan nos va esta vez Bien, bien, bien Estuve practicando un poquito, un poquito para no llegar tan mal Porque la última copa que jugué Eh, subió, subió bastante el nivel Me costó mucho ganarla, bastante me costó ganarla Y vamos ahí, vamos ahí Remate, uff, casi, 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 casi Vamos, quitamos al Yoshi Qué buena la jugada que se mandó Golpea, uff Bien, 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 bien Sacamos, sacamos, sacamos nosotros Nosotros, nosotros Ey, sacamos nosotros, gente Nosotros era lo que teníamos que sacar Bien, no, hacer Ojo, me la entrego, me la entrego Pase para el Yoshi ¿Por qué no puedo hacer el gol? Vamos, Yoshi Este gol de especial, ahí está El especialito de Yoshi Como siempre, golazo Ahí tenemos nuestro primer gol Gente Así que vamos a ver Ojalá es que no se haya hecho zoom La cámara que recién me pasó Y se hizo un zoom terrible Bueno, estaba intentando ver cómo se veía Que tengo que grabar más cerca Bien, vamos allá rápido Bien, quitamos, quitamos, quitamos Quitamos la pelota Y golpeamos Uff, bien, casi, 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 casi Yoshi Golazo de Yoshi A comenzar Al tiro rápidamente Perfecto, perfecto Lo vamos ganando Sin ningún problemita Eso es lo mejor Lo vamos ganando rápidamente Ahí como arremete Yoshi con todo Arremete con todo Se fue para afuera Se fue para afuera Se fue para afuera No importa Se fue para afuera No más Nada más Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Ahí está, va Yoshi Gol, 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 gol Este tiene que ser Golazo Ahí está, golazo Golazo Pedazo de gol Cuando nos fuimos Al descanso Gente Vamos allá Quitamos Hay que quitarla Vamos, quítala, quítala, quítala Perfecto Vamos Hay que quitarla Perfecto Recorre Ahí pase para el Yoshi Remata Golazo Pero que golazo Se sí que fue golazo Bien, perfecto Oh, se activó Maxima Justo el especial se activó Ahí estamos con todo Pensé que la ganaba Toma Toma El especial de D Igual me gusta bastante Como un tiro con el chanfle Algo raro No, recupera Me hicieron un especial Pase Ojo Pero que Que tapón Que se manda Nuestro alquero Que taponazo Ah, no hicieron el gol 4-1 Si quieren No hicieron el gol, gente Bien, no importa No pasa nada Vamos, Yoshi Vamos, Yoshi Yo confío en ti Tira hacia Sale Sale, sale Estamos jugando mal Estamos jugando mal Nos estamos confiando Nos estamos confiando Tengo que hacer Otro bolsito más Para Esnos más relajadito Para asegurar Ya No puedo pasarlo ahí No Ojo ¿Cómo? ¿Cómo hace? Hay que pegar Hay que pegar Hay que entrar a pegar Nomás Ojo Vamos a ocupar todo Pase ahí Pase para nuestro Otro compañero Para atrás Para acá Bueno Nos hay que tocarla Nos hay que tocarla Vamos a ir por Corre, corre, corre Corre Y saca ese centro Bueno Para Yoshi Bien Ya queda Le queda poco Al partido Le queda poco Al partido Vamos Quitamos, quitamos 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 Ahí Se entró Oh Ese que fue bueno Ese si que fue golazo Ese fue un golazo muy bueno Gente Y eso que pude Ahí se activó justo el poder Cuando se entró O sea Ya estaba activado el poder Que estaba activado Gente Hay que tratar de quitarla Rápido A ver si Podemos hacer un gol Con Didi Y el especial Ya la tenemos Y la perdimos Ahora si Didi Ahí está Ufff Se la sacaron La sacaron La sacaron La sacaron Vamos Ahí Quitamos Quitamos Hay que correr Hay que correr Centro Gol Ahí está Gente Estamos haciendo esto Que vale bien Seis Esto no ya No lo ganan Ni Ni con Ni con nada Gente Ni con Que nos echan A todos los jugadores No lo ganan Vamos allá Golpeamos De fuera Oh Le rompe la mano Le rompe la mano El mejor jugador De la cancha En este momento Yochi Bien Vamos allá Vamos allá Vamos 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 Después los partidos Se ponen más tenso Mucho más tenso Gente Cuesta Cuesta ganarlo Cuesta Harto ganarlo Harta disputa Así Se pone Complicado El partido Bien Ahí ya ganamos Nuestro primer partido Vamos a ver Y siguiente Vamos a ver Contra quien nos toca Vamos a ver Bien Contra El No es Wimario No 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 Es Warion Es el equipo Warion Algo me dice Sí No No es Warion Es Ese Ese Personaje El Luis Manny No Ya se me olvidó El nombre Pero ni por Uff Golazo Ahí tenemos Nuestro primer Gol Gente Perfecto Perfecto Yoshi Y como siempre Nunca decepciona Gente Nunca decepciona Yoshi De la primera vez que jugué Este juego Ocupé A Yoshi De la nada Lo ocupe Oja A ver Primera vez que me hace Como un tiro libre Y me dan la opción De pegarle al arco Vamos allá Ahí Perfecto Toma Ahí está Ahí está Ahí está el especialito Gritty Gold Golazo 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 Bien Pero entonces estamos asegurando ya El paso a la final Gente Bueno entonces aseguramos la final Así que Bien 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 Estamos haciendo De verdad Comentarle A ver si es que puedo traer Otro Una serie Golazo Golazo Partimos y hacemos los goles No me lo creo gente Así 6-0 Esto va a ser goleada Esto va a ser goleada De traer Una serie acá Grabarla así Creo que ya el otro sábado O Entre medio de la semana Voy a subir un episodio De la serie Y creo que la voy a subir Casi todos los sábados O Sábado y domingo Gente Porque esa era Era la intención Porque los domingos Nunca traigo video No traigo video Los domingos Los sábados Traigo un top O cosas random Por así decirlo Y la verdad Podría empezar a hacer A avanzar más Con la serie De Pokémon blanco Que Empezar a traerla De lunes a sábado Y el domingo Traer Bueno La tarde De la serie Y el domingo La mañana El otro episodio Algo así Algo así Algo así Gente Aquí está Aquí está Aquí está Bien perfecto Se acaba de meter Igual Vamos a ver Que esto se esté viendo Perfectamente Si esto se está Yendo muy bien Se ve como Mucho más claro No sé por qué Se ve tan 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 claro Gente Lo tengo La pantalla La tengo así Súper No con tanta luz La verdad No sé por qué Yo no sale De la gana Vamos a hacerlo A ver Oh mira Ahí la agarró Golazo Golazo Ese Estuvo que a verlo Atajado Gente Recién le pegué Más débil Más débil Le pegué Y no lo atajó No sé por qué Pero no importa Ahora nosotros Lo favorece 9-0 9-0 Vamos a acabar El partido Toma pasecito Bombazo Bien Estamos En la final Gente Ya estamos En la final Así que Vamos a avanzar Esto un poquito Más rápido Voy a abrir Aquí un pequeñito corte Porque tengo que cambiar Porque si no La cámara No me graba 30 minutos Ya llevó Imagínense 30 minutos Y esto va a durar Menos de 30 minutos Así que Ya Bien gente Ya estamos De regreso Rávidamente Hay un cortecito Que no va a ser Ni de un segundo Para así poder grabar La final Tranquilamente Gente Ya estamos En la final Ahí se puede ver El reflejo Mío Y ese equipo Tiene pinta De ser el de Koopa Con el hijo Ojo Bien Estadio Metropolitano Noche Esto tiene que ser Contra los Bowser Bien Si Es el equipo Koopa Vamos allá Corrimos rápidamente Esos chiquititos Primera vez que los veo A ver Ese equipo Primera vez que los veo Son como raritos Son como fantasmas Pero no fantasmas Ojo que Que saca fuerte Pero nada No pueden parar A nuestro jugador estrella Que es Yoche Ya está rápidamente Seguiendo El primer Golazo 1 a 0 En 2 minutos Gente 2 1 a 0 En 2 minutos Perfecto Ya la copa La vamos a tener que ganar Pensé que iba a ser Más peleada La copa anterior Me costó Mucho más Gente Un centro Tiene que ser Para nuestro Buen delantero Yoche Ahí está Golazo 3 a 0 3 a 0 Gente No me lo puedo creer Es que lo hemos estado Haciendo fenomenal La verdad Lo estamos haciendo Fenomenal Esa es la palabra Fenomenal Gente Bien Esto se nos está dando Sencilla Esta copa Y ya para La otra Porque se la debía Gente Este video Se lo debía Así que Yo creo que Ya para la otra Vamos a tener La serie Que quiero empezar A traer acá Es como de Mega Man Así si Si saben 99 Pero es del Nintendo 3DS Muy bien gente Vamos a continuar Ya con Tuve que hacer Una pequeña pausa Se me había parado Ya los tiempos De la cámara Así que No pasa nada Vamos a continuar Rápidamente Lo habían hecho El golcito Tuve un buen rato Más o menos Porque tuve que pasar Información al computador Para poder seguir grabando Y vengo con Todo A seguir Coleando No me lo puedo creer Que me había perdido Ese gol Vamos Yoshi Ahí está Ahí está Volvemos Con Todo Perfecto Ya somos los campeones En otras palabras Gente Somos ya los campeones Del juego Así que Bueno Todavía no termina el partido Pero es difícil Que nos remonten Un Un Por decir así Un Cortar Un 4-1 ya Lo difícil Que me puedan hacer Cuatro goles Y yo no Acá Más acá Ahí Compotencia Oh No sé si fue palo O la atajó Vamos allá Vamos 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 Hay que quitarla Hay que quitarla Hay que quitarla También No La perdí De una manera 4-1 Ojo No No tengo que hacer un golcito Tengo que hacer un gol Tengo que hacer un gol Para así No sentirme tan presionado Estoy jugando mal Estoy jugando mal Ahora sí Gol de TD Uff Paro Tac 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 Están como mejor Está mejor la computadora Están jugando mucho mejor Bien Ahí manotas Manotas Tranquilo manotas Tira la larga Pase para ¿Por qué ¿Por qué la pierde siempre ahí Yoshi? No entiendo Bien Segué lateral para ello No pasa nada Bien Tienen que sacar Sacan 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 Vamos Perfecto Pasécito Vamos Quitala 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 Paso por ahí Paso por acá Centro Vamos Hay que quitarla Hay que quitarla Hay que quitarla Bien No ¿Por qué le di pase así? Vamos Vamos Quitala 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 No 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 Tómalo 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 Arquero 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 4-3 4-3 Estoy jugando Super margen Tc Me pueden llegar a ganar Me pueden llegar a ganar Tranquilo Tranquilo Raul Tranquilo Raulinho Pase para allá Hay que intentar hacer un golcito Tenemos que intentar hacer un gol Pase para nuestro goleador Gol Perfecto Por fin Bien Ahí vamos a ver Es el que enfoca mejor la cámara Si tengo que jugar como de lado Algo extraño Como estoy jugando en estos momentos Vamos La presión La presión Que parte ni yo moviendo la cámara Parte ni yo moviendo la cámara Vamos Uff Autopase La estrategia para Didi Didi como que le pego un combo a la pelota En vez de No se pegarle con las piernas Algo Con las patas Vamos Uff Casi 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 Seguimos nosotros Vamos a ver si el lateral puede llegar a Yuchi Uff Uff Vamos que No me lo puedo creer Que tengan todos los especiales ellos Bueno nosotros igual Pero lo hemos desperdiciado No la pierdas No la pierdas Que no la toque Ninguno te llevo No la toque No la toque No la toque No me lo puedo creer No la hacer Uff Manotas Uff Manotas No me lo puedo creer Que ataje Un especial Y le hagan el otro Así de De esa manera No me lo puedo creer Uff Vamos Vamos equipo Bien No me lo puedo creer Un evento Me lo puedo creer Escuchar No la toque No lo puedo creer No me lo puedo creer bien, perfecto gente somos los campeones costó el partido, costó, costó gente más de lo que nos costaron todos los otros partidos perfecto y ahora nos vamos a coronar campeones de la copa estrella perfecto ahí estamos más puntito para nosotros y felicidades ganaste la copa estrella bien, debloquea tu nuevo un nuevo torneo, gánalo bien ya puedes elegir un nuevo personaje Mario de metal nega estadio, bien debloquemos muchísimas cosas a ver, vamos a echarle un vistazo, un nuevo una nueva copa, ojo, ganamos una nueva copa jugador experto experto bien, eso, eso yo creo que lo voy a jugar yo personal ya gente, era el objetivo era ganar ese y vamos a ver el personaje en el entrenamiento, a ver para poder ver el al nuevo Mario de metal si veo que reciben muchísimo apoyo y ya más de 60 likes hago la otra copa con Mario de metal y su acompañante obviamente va a ser nuestro goleador que viene siendo Josh gente y lo vamos a dejar hasta acá nomás gente pedazo de video que acabamos de hacer ganamos la copa me acostó al último me acostó al último gente he intentado traer alguna serie como le dije de Mighty Night creo que se llamaba el juego o si no de Pokémon Mega Mundo Misterioso también quiero jugar bastante y ahí vamos a ver cómo lo hacemos a ver si es que me nativo para grabar la serie la verdad porque no quiero traer si no voy a poder grabar gente así que no les prometo nada pero sí quiero traer el contenido así que también muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal dándole apoyo siempre ahí a full dándole apoyo dándole like a los videos comentándolo agradeciendo muchísimas muchísimas gracias de verdad por todo ese apoyo que están dando si eres nuevo te invito a suscribirte al canal dejar tus opciones de juego que quieres que yo haga un gameplay y jugamos y cualquier otra cosa punto de mejora o cosa así eso me sirve muchísimo y lo vamos a dejar atacando a más gente me gustó muchísimo jugar el juego así que bien gente te lo dejaremos hasta aquí no olvides suscribirte dar un grandísimo like pasaste por nuestra página de Facebook si quieres ponerte en contacto conmigo no olvides buscarme en Twitter como ahí me manda un mensajito o alguna cosa y nos ponemos en contacto así que nos vemos